¿Qué es Estrategia y Poder? Bueno, nosotros somos Estrategia y Poder, ese es el nombre de la empresa de marketing político y de asesoría comunicacional que tenemos. Digamos que hay unos íconos que están presentes en todas las campañas y lo primero es que nosotros hicimos un levantamiento de información cualitativa en cada uno de los circuitos electorales en donde nos movíamos. Y eso le pedimos a los candidatos que lo contrataran con empresas encuestadoras distintas a nosotros y distintas a las que ellos manejan en las regiones. Y entonces buscaron un aliado encuestador en Bogotá al que nosotros le diseñábamos los instrumentos y ellos hacían todas las mediciones. Una vez que levantamos ese primer mapa, teníamos clara la construcción de un mensaje de marketing para cada una de las campañas. ¿Qué se hacía? Con base también en el estudio del personaje, del candidato. Entonces, por un lado se levanta toda la información geográficamente referenciada y por el otro lado se coge al candidato y se embebe dentro de lo que la gente quiere escuchar en una campaña. Ese es como un segundo paso. Y una vez que se avanza en eso, ya se hace una alianza con las agencias de publicidad. Y esas alianzas con las agencias de publicidad lo que hacen es terminar haciendo las piezas para poder hacer el marketing dentro de todo el andamiaje. Paralelamente se va construyendo el discurso, se va construyendo la vestimenta, se va construyendo la manera en cómo se tiene que expresar el candidato dependiendo al público objetivo. No es lo mismo ir a llevar el mensaje a un medio de comunicación de opinión que ir a llevarlo a una comuna donde tienes tú que decir lo mismo pero aterrizado a un lenguaje diferente. Entonces la construcción de dos discursos por lo menos para el candidato, el académico y el otro que es para el electorado, que es al final de cuentas quien manda en esto porque es el que termina votando. Y el montaje de las redes, de las redes sociales, de las piezas publicitarias para montar en el último mes, la publicidad digital fue muy importante y ya fue el cierre, ya el último mes todo está jugado, la estrategia está jugada, se van haciendo mediciones permanentes para determinar cómo vamos en cada uno de los sitios, también se levantan geográficamente para saber en qué comunas estamos bien, en qué comunas estamos mal, en qué estratos estamos subiendo o estamos bajando y si el mensaje realmente le está calando, porque podría uno terminar equivocándose además porque este país cambia de un día para otro con cualquier acontecimiento. Entonces esas mediciones que se estaban haciendo cada mes y después cada 15 días nos determinaban en dónde ajustar o no ajustar o el discurso o el mensaje. Los candidatos y los mandatarios hoy en día no se han dado cuenta que ellos mismos tienen sus propios canales de comunicación y lo que hicimos fue a través de las cuentas de Twitter, a través de las cuentas de Facebook y a través de la herramienta del video en YouTube poder penetrar a los electores de esos espacios, de cada uno de los espacios geográficos, hoy con el marketing digital y con la publicidad digital se puede llegar al público que uno desea segmentándolo por edades, por género, por dos kilómetros a la redonda de una comuna en la que uno necesite llevar un mensaje y poderlo difundir. Y de esa manera hicimos una campaña alternativa a los medios masivos de comunicación en donde los candidatos siempre han estado buscando tradicionalmente venir a que les publiquen, a que se muestren y que es además una tarea muy difícil porque en una candidatura de regionales en donde hay 3.000 o 4.000 candidatos pues evidentemente los medios de comunicación no pueden abarcar todo eso. Entonces lo que hicimos fue buscar un nicho que fue la publicidad digital y en redes y en YouTube que nos permitió hacer una campaña paralela y que creo que fue perfectamente exitosa porque los resultados nos lo están demostrando y nos están demostrando que las innovaciones en varias cosas como por ejemplo decirle no a la campaña negra y decirle sí a la publicidad en redes de comunicación y digital principalmente o privilegiando los videos de YouTube nos demostraron que eso hacía que llegáramos al público que queríamos.